A ver jóvenes, vamos a trabajar un rato. Miren, la función logaritmo que estudiamos tiene otra propiedad importante. Gracias. Bien jóvenes, la vez pasada vimos que la gráfica de la función logaritmo es esta, que es una función creciente y como es una función creciente es invertible. Entonces, ahora vamos a estudiar algunas propiedades de la función inversa. La función inversa, o sea, ustedes vean que esta es una función uno a uno, o simplemente que su derivada es positiva, es creciente y por lo tanto es uno a uno. Bueno, la función inversa, la función inversa que se llama función exponencial natural, función exponencial natural, se define precisamente de la siguiente manera. Es una función que está definida en todo R y que tiene como contradominio el intervalo cero infinito. Y, y es igual a esta función, si solo si, x es igual al logaritmo de y. Esta es la definición de la función inversa, la función exponencial. Bien, vamos a estudiar algunas propiedades de la función exponencial. En ocasiones, es conveniente expresar la función exponencial en términos del número e. Por lo tanto, conviene definir e introducir el número e. Una definición. Como el rango de la función logaritmo es todo R, entonces, dado el uno en el contradominio, o sea, el punto cero coma uno, existe una sola x, un elemento del dominio, que se llama e coma cero, tal que el logaritmo de e es igual a uno. O sea, ¿cómo se define el número e? Como el único número que va a parar al uno bajo la función logaritmo. Esa es la definición del número e. Entonces, el número e es el que tiene la propiedad es el único número que tiene la propiedad de que el logaritmo de e es igual a uno. bien, o sea, es la imagen inversa del uno bajo la función logaritmo. Bien, entonces, por lo menos, ya conocemos dos elementos del dominio de la función logaritmo. Conocemos sus imágenes. Jóvenes, ¿cuánto vale el logaritmo de uno? Cero. ¿Y cuánto vale el logaritmo de e? ¿Cuánto? Uno. Bien, jóvenes, fíjense, el uno, el uno va a parar al cero y el número e va a parar al uno. Entonces, la función inversa pues agarra los elementos de aquí y le asocia los elementos del dominio. Entonces, por ejemplo, la exponencial del uno, ¿verdad? La exponencial del uno, ¿a dónde va a parar? ¿Al número? ¿Y exponencial de cero? ¿Jóvenes? ¿Al uno? ¿Me van siguiendo? Por favor, tienen que leer así, ¿eh? No se complica en la vida. Los elementos, la función logaritmo, este es su dominio y su rango es el intervalo cero infinito. La función exponencial tiene como dominio cero infinito y como contradominio todos los reales. ¿Estamos bien? ¿Sí me explicó? Perdón, creo que lo dije mal. La función exponencial tiene como dominio todos los reales y como contradominio el intervalo cero infinito. Entonces, ustedes toman un elemento de aquí, ven su asociado y luego si les pregunto ¿qué hace la función exponencial con un elemento de aquí? Pues se van así y bajan al eje de las x y dicen este es su asociado. Aquí del 1 pues es el e y del 0 es el 1. ¿Vamos bien? Bien, bien. Incluso podemos decir algo más. ¿Se acuerdan? Ahora ya que tenemos definido el número e, tiene sentido hablar de e elevado a un número racional. cuando se introdujeron las propiedades del logaritmo, el logaritmo de e a la r ¿quién es? r por el logaritmo de e pero el logaritmo de e ¿cuánto vale? Por lo tanto, r logaritmo de e ¿cuánto es? r Entonces, quiere decir que si por aquí está e a la r ¿a dónde va a parar bajo la función logaritmo? ¿Jóvenes? ¿A dónde va a parar? Si le aplico a e a la r el logaritmo ¿a dónde va a parar? Ahí está. A r. Por lo tanto, la exponencial de r ¿a dónde va a parar? A e a la r. ¿Me van siguiendo o no? Si no, por favor jóvenes, tienen que protestar. Tenemos que entender bien. El logaritmo manda elementos del intervalo cero infinito a todo r. Entonces, ese rato les dije fíjense que el logaritmo de e es uno. Entonces, la función inversa lo que hace es mandar el uno al número e. Estamos viendo ahí que el logaritmo manda e a la r ¿a dónde? Al número r. Por lo tanto, la función inversa envía el número r ¿a quién? A e a la r. Por eso escribí ahí. Pero para r racional. Pero la función exponencial está definida para todos los números reales. Para todos los números reales. Entonces, ahora se introduce una definición. Definición. E a la x para x en r se define como exponencial de x. porque la función exponencial sí está definida en todos los números reales. Y ahora, ya en lugar de expresar y igual a exponencial de x puedo decir, puedo reformular la definición de la función exponencial. Y es igual a e a la x si solo sí x es igual al logaritmo de y. ¿me expliqué, jóvenes? Y ahí tengo la función. La función exponencial así escrita es la función inversa de la función logaritmo. Puesto que la función logaritmo es una función biunívoca, existe la inversa y a esa inversa se le llama exponencial. Una vez que introduje el número e pude verificar que esta función coincide con e a la x cuando x es racional. Si coincide con e a la x cuando x es racional, pues entonces resulta natural que e a la x se defina como la función exponencial en x que es una función definida en todo r. Hay que tener un poco de cuidado en todo esto jóvenes. Bien, y entonces ahora sí ya podemos decir que e a la x es la función inversa de la función logaritmo natural. En otras palabras, la función exponencial natural es la función inversa de la función logaritmo natural. Ahora vamos a estudiar algunas propiedades de esta función. Por ejemplo, hay resultados generales que a veces no son fáciles de demostrar como son los siguientes que si tienen una función continua definida en un intervalo y esta función es invertible, su inversa es una función continua. Si tienen una función creciente y es invertible, esta función inversa es creciente. Si tienen una función que es decreciente, su inversa si existe es decreciente. Incluso tenemos más propiedades sobre la derivación. Si una función tiene una derivada distinta de cero en todo un conjunto y por lo tanto será invertible, la inversa es una función diferenciable y además tenemos un procedimiento para calcular su derivada inversa. Entonces, podríamos usar todos estos resultados, jóvenes, para empezar a calcular las derivadas de esta función. Como la función logaritmo es una función creciente, continua e infinitamente diferenciable y su derivada es diferente de cero, entonces su inversa es una función creciente, continua e infinitamente diferenciable. ¿Me van siguiendo? Además, espero que cuando ustedes estudiaron la función inversa de alguna función cuando existe, su gráfica se obtiene proyectando la gráfica de la función sobre la recta 45 grados. Entonces, si queremos saber cuál es la gráfica de esta función, trazamos la recta 45 grados y la reflexión de esta gráfica sobre esta recta que ustedes pueden ver que es lo siguiente, lo voltean así, a lo largo de la recta 45 grados, ¿verdad? Es la gráfica de la función exponencial. De esta manera, esta función extremadamente importante, esto es la gráfica de la función e a la x. Dime. ¿Cómo dices? ¿E a la qué? Pues es la definición, y es igual a x si solo si x es igual al logaritmo de y. Estas dos afirmaciones son equivalentes. Esa es la definición de función inversa. ¿Verdad? Bien, jóvenes, debería denunciar algunas propiedades como lo hice con la función logaritmo. Algunas propiedades. aunque algunas ya se mencionaron, a lo mejor vale la pena enunciarlas. El dominio, ¿cuál es el dominio de e a la x, jóvenes? Algunas propiedades de la función exponencial natural. de la función exponencial de la función natural. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el dominio? Incluso podemos poner e a la x. ¿Cuál es el dominio de e a la x? 2 es igual a todos los reales. ¿Cuál es el rango de e a la x? ¿Cuál es el rango? El intervalo cero infinito, como dicen, ¿verdad? Muy bien. Ahora, segunda propiedad. ¿La función exponencial es diferenciable? Es diferenciable. ¿Por qué es diferenciable? Es diferenciable. ¿Por qué es la inversa de una función diferenciable que no se anula? Por ser la inversa de una función diferenciable cuya derivada no es cero. y podríamos calcular su derivada. ¿Cuál es la derivada de la función y? Pues como la hicimos con los otros ejercicios. Si ya sabemos que es diferenciable, podemos derivar implícitamente aquí. ¿Cuál es la derivada de esta relación con respecto a x? Uno. Y la derivada del logaritmo de y es uno entre y por la derivada de y con respecto a x. Despejamos de aquí y obtenemos que la derivada de y con respecto a x es igual a y. pero como y es e a la x entonces concluimos que la derivada con respecto a x de e a la x es e a la x. ¿Me van siguiendo? Y con esto y la regla de la cadena ya vamos a estar en condiciones de derivar lo que ustedes ya hicieron en su curso anterior. ¿Verdad? Entonces y además la derivada con respecto a x de e a la x es e a la x. ¿Bien? Bueno, fíjense que si su derivada de e a la x es e a la x pregunto ¿la derivada será positiva? Sí. ¿Cómo es positiva cómo es la función? Creciente. ¿Cómo es su segunda derivada? ¿Positiva? Por lo tanto es cóncava hacia arriba y ahí tienen esa descripción. Además el límite cuando x va a infinito se va a infinito es infinito y el límite cuando x va a menos infinito ¿a qué tiende? A cero. Todo eso que están viendo ahí. Otras propiedades importantes e a la x más y es igual a e a la x por e a la y las leyes de los exponentes e a la x entre e a la y es igual a e a la x menos y y e a la x elevada a un racional es e a la rx con r racional. Los racionales se denotan con la letra q. Bien. Estas son propiedades importantes de la función exponencial. les comento la demostración de alguna de estas propiedades o si gustan hacemos todas y que me faltaría pues nada más escribir que límite de e a la x es infinito y luego la gráfica ¿no? Pero aunque la gráfica ya la obtuvimos por resultados generales sobre funciones inversas ¿verdad? Entonces límite de e a la x cuando x va a infinito es infinito límite de e a la x cuando x va a menos infinito es igual a cero y aquí de que es diferenciable no solamente eso es infinitamente diferenciable ¿bien jóvenes? A ver vamos a demostrar alguna de estas propiedades ¿tienen alguna pregunta de lo que está escrito aquí? Para borrar y demostrar alguna de las propiedades ¿jóvenes? Parece que no Bien A ver vamos a demostrar alguna de las propiedades que mencioné ahí de las leyes de los exponentes vamos a demostrar que e a la x por e a la y es igual a e a la x más y bueno generalmente pues se usan las propiedades del logaritmo se utiliza esto se calcula el logaritmo de e a la x por e a la y fíjense que x y y son números reales positivos habría que poner espero que cuando escribí dominio con eso quede claro pero vamos a poner x mayor que 0 y mayor que 0 ¿a qué es igual el logaritmo de este producto jóvenes? a la suma ¿verdad? al logaritmo de e a la x más el logaritmo de e a la y y que ¿a qué es igual el logaritmo de e a la x que es que es x más y ¿si me van siguiendo? si esta es inversa de esta hacen la cancelación el logaritmo con la función exponencial solamente queda x y logaritmo del exponencial de y solamente queda y bueno y con esto está aprobado porque si gustan esto lo podemos expresar si gustan como el logaritmo de e a la x más y ¿están de acuerdo? porque el logaritmo y la función exponencial son inversas entonces esto es equivalente a ser escrito x más y y si no de acuerdo a la definición ya con esto podemos concluir pero es preferible mejor usar el hecho de que la función logaritmo es inyectiva como el logaritmo de este de esta función es igual al logaritmo de esta función y la función logaritmo es uno a uno por lo tanto e a la x por e a la y es igual a e a la x más y y está demostrado vean no se confíen de que uno dice oye como que casi no estás haciendo nada como que todo está muy fácil pero cuando uno se sienta solito y quiere hacer las demostraciones empieza uno pero a sufrir como empiezo de aquí que procede en fin así que por favor jóvenes es importante que reproduzcan algunas demostraciones bueno si ya vieron el proceso de demostración que les parece si ustedes me van diciendo como demostramos por ejemplo la siguiente propiedad que e a la x menos y es igual a e a la x entre e a la y a ver vamos a borrar esto al rato cuando estudien cosas más profundas van a ver que prácticamente hay una función importante y esa función importante es la función exponencial entonces hay que saber demasiado sobre esta función a ver jóvenes vamos a demostrar que e a la x entre e a la y es igual a e a la x menos y díganme como empezamos fíjense como empecé sacamos el logaritmo en el lado izquierdo logaritmo de e a la x por e a la y muy bien pero sabemos propiedades de la función logaritmo el logaritmo de un cociente a que es igual al logaritmo de e a la x menos el logaritmo de e a la y pero el logaritmo de e a la x ¿quién es? x menos y ¿verdad? y esto si queremos expresarlo en términos de logaritmo y la función exponencial estarán de acuerdo que esto es el logaritmo de e a la x menos y por ser funciones inversas como la función logaritmo es biunívoca entonces concluyo que e a la x entre e a la y ¿es igual a quién? ¿a quién jóvenes? e a la x menos y e a la x menos y muy bien muy bien 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 jóvenes ¿quieren que demostremos la propiedad siguiente? bien vamos a demostrarla entonces fíjense que no puedo poner r cualquier número real porque no sabemos que e a la x es un número pero no no sé qué significa ese número elevado a un número real eso no lo sé nada más lo sé cuando es un número racional pronto estaremos en condiciones de definir lo que significa un número elevado a una potencia irracional a ver entonces vamos con la propiedad siguiente si x es positivo e a la x elevado a la r es e a la rx bien jóvenes ¿cómo empezamos la demostración? aplicando el logaritmo pues aquí queda logaritmo de e a la x elevado a la r recuerdan que la propiedad del logaritmo que demostramos fue cuando el exponente del número aquí es un racional cuando esto suceda esto es igual a quién r por el logaritmo de e a la x ¿cómo? y esto es como el logaritmo y la función exponencial son inversas como dices entonces esto es r por x ¿verdad? y si que por supuesto que de acuerdo a la definición esto es suficiente pero si quieren mayor claridad el r de x lo pueden expresar como el logaritmo de e elevado a la rx y por ser el logaritmo una función uno a uno se tiene que e a la x elevado a la r es igual a e a la rx ¿vean? que propiedades tan bonitas las pueden obtener ahora si con la función logaritmo como se introdujo usando el teorema fundamental del cálculo sea a mayor que cero y a diferente de uno definimos a la r sea a cualquier positivo donde r es un racional con r con r racional fíjense como se define a la r ese rato ustedes dijeron que esto se podía expresar como e a ver díganme e elevado a la ¿quién? ¿estarán de acuerdo que la sola a la pueden expresar como e a la logaritmo de a? ¿sí o no? son inversas ¿no? la función exponencial y la función logaritmo ah bueno entonces esto lo pueden expresar como e a la logaritmo de a elevado a la r pero pero ese rato demostramos una propiedad que si tenemos e a la x elevado a un racional esto ¿a qué es igual? a e elevado a la ¿a qué? a r logaritmo natural de a pero fíjense jóvenes que esto ya tiene sentido no solamente para r racional sino para cualquier r número real entonces esto motiva la definición la definición y hasta apenas estaremos en condiciones de demostrar por ejemplo que la derivada de x a la r es r por x a la r menos 1 ustedes solamente lo hicieron para números naturales para números enteros y para racionales y cuando ya se trataba con irracionales pues rápidamente se decía y esto es válido para todos los reales y uno seguía trabajando como si nada pero dejábamos huecos y huecos y huecos ahora ya no ya no podemos hacer eso ya estamos en condiciones si r es cualquier número real ¿verdad? se define a a la r como r a la r logaritmo de a esta es la definición y ahora si si gustan vamos a demostrar la propiedad para cualquier número real se acuerdan que dejamos pendiente esta propiedad que logaritmo de a a la r creo que esto lo demostramos es igual a r logaritmo de a ¿verdad? con r racional pero ahora ya podemos demostrar esta propiedad con r cualquier número real porque ¿qué cosa es a la r? fíjense ¿qué cosa es a la r jóvenes? e a la r logaritmo natural de a muy bien entonces cuando tome el logaritmo de a la r ¿a qué es igual? a logaritmo natural e a la r logaritmo de a pero el logaritmo y la exponencial son funciones inversas por lo tanto esto es igual a quién a r logaritmo natural de a vean ahora sí ya ¿me expliqué? ahora sí ya está demostrado para cualquier número real ¿por qué definido? ahora ya no tengo dudas ¿qué significa 2 elevado a la raíz de 3? cuando yo les diga jóvenes ¿qué significa 2 elevado a la raíz de 3? ¿qué cosa sería? a ver fíjense bien ¿qué cosa sería? e e elevado a la raíz de 3 por el logaritmo natural ¿de quién? de 2 y ahora sí como la función logaritmo tiene sentido y la función exponencial tiene sentido para cualquier número real esto ya está bien definido y ahora sí podemos calcular sus derivadas como lo hicieron desde preparatoria por ejemplo podríamos pensar en la derivada de e a la r ¿qué será la derivada de la función a la r? o a la x vamos a poner a la x que probablemente ustedes ya lo hicieron en alguna ocasión las usaron y luego las integrales ¿verdad? porque si conocemos sus derivadas podemos encontrar sus primitivas por ejemplo si les dijera yo jóvenes ¿cuál será la derivada de a la x? entonces lo primero que tenemos que hacer es ¿cómo se define a la x? ah pues a la x se define ¿cómo quién jóvenes? ¿cómo? e a la x logaritmo natural de a y esta es una composición ese rato dijimos que la derivada de e a la x con respecto a x es e a la x y luego la derivada de x de e a la u es por la regla de la cadena es e a la u por la derivada de u con respecto a x ¿vamos bien? entonces una vez que ya estamos preparados con la regla de la cadena y las derivadas de esta función pues podemos calcular la derivada de esto ¿qué cosa será jóvenes? e primero no e a la x logaritmo natural de a por la derivada con respecto a x lo voy a escribir todo de x logaritmo de a haciendo la cuenta jóvenes esto que está aquí por definición es a la x por el logaritmo natural de a y eso es lo que ustedes sabían desde preparatorio ¿verdad? pero ahora sí ya tienen una definición precisa de lo que significa a la x para x cualquier número real y luego podemos estudiar propiedades de esta función exponencial en particular para a mayor que 0 y diferente de 1 es una función monótona es invertible y por lo tanto podemos hablar de logaritmos en otras bases y así podemos introducir nuestras funciones elementales jóvenes la gran cantidad de aplicaciones a este nivel es con las funciones elementales así es que para todos ustedes debe estar muy claro cuáles son las funciones elementales les recuerdo las funciones elementales son los polinomios las funciones polinomiales las funciones racionales que son por definición cocientes de polinomio las funciones algebraicas que es un poco más difícil de definir pero en donde aparecen raíces cúbicas o cuadradas etcétera de polinomios o de funciones racionales y posteriormente son las funciones trascendentes en esas cuatro familias de funciones componen lo que se llaman las funciones elementales las cuales debemos manejar con mucha soltura las funciones elementales y dentro de las trascendentes jóvenes están las funciones exponencial de diferentes bases con sus inversas que son los logaritmos que ahora se introducen las funciones trigonométricas y sus inversas y luego combinaciones de exponenciales y todo eso que generan las funciones hiperbólicas estas son las funciones elementales y ustedes deben trabajar muy bien con las operaciones normales entre las funciones como son la adición la multiplicación la composición y generan nuevas funciones elementales ¿está claro? eso es importante y entonces en su curso de cálculo diferencial esencialmente vieron que la derivada de una función elemental de un polinomio por ejemplo es una función elemental ¿está claro? en cambio la integración es muy complicada porque ustedes pueden tener por ejemplo una función continua y aunque sea riman integrable la integral no necesariamente es una función elemental y eso complica muchísimo la teoría de la integración sin embargo las aplicaciones que preparan los libros son tales que no requerimos profundizar en la integración de funciones que da lugar a funciones no elementales ¿está claro? la integración de funciones elementales que no da lugar a funciones elementales Joining por bor a a a a a Gracias.